Manolo, guardia, buenas noches, bienvenidos a la cárcel de máxima seguridad del carnaval Guardia, te ha visto a Manolo, que Manolo, guardia ¡Ja, ja, ja! ¿Usted ha pasado ronda hoy? ¿Que si qué? ¿Que se ha pasado ronda hoy? ¡No hace falta! ¿Cómo que no? ¡No, porque sois dos! ¿Cómo que no? ¡Porque sois dos! ¡Os recuerdo han cogido... Francisco y Rick! ¡Ay, que se me ha escapado! ¡Vaya, Valentina! ¡Abre la llave! ¡No hace falta! ¡Más que más seguridad! ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Bueno, Manolo! ¿Qué vamos a empezar tú y yo? ¿A lo mejor a la Edre? Es que... Es que tengo un amigo ludópata, ¿sabes? El otro día el Parchi y ahora la Edre... ¡Manolo! ¡Ah, qué rey! ¡Que no, Manolo! ¡Mira! ¡El caballo se mueve del uno, no! ¡El alfi para los lados! ¡Y la torre en diagonal! ¡Que no, Manolo! ¡Aquí el que sabe de ajedrez, soy yo! ¡Adiós! ¿Cómo? ¡Ah, que mate! ¡Hostia! ¡Mogadón! 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 Con lo listo y lo centrado que tú estás! ¿Qué les has enterrado aquí? ¡Es que no me vean de salir! ¡Daquilo! ¡Que verás cómo lo escapamos en mitad del papurrí! ¡Pero os queréis callar ya! ¡Que es que no paráis en todos días! ¡Uno como una cabra! ¡Que si Manolo! ¡Que si ta! ¡Que si cual! ¡Pero es que este está peor! ¡Este va de listillo! Y si no... ¡Oscervad, observad! ¡A ver, Ricardo! ¿Cuántos años te han caído a ti? ¡Oh! ¡Ey! ¡Espera, espera, espera! ¡Guardia, espera! ¡Espera, espera! ¡Cuarenta nada más! ¡Cuarenta nada más! ¿Y tu abogado no te dio ninguna esperanza de que vas a salir pronto? ¡Pues claro, hijo! ¿O tú te crees que yo he contratado a un tontaila? Me ha dicho que en invierno los días son más cortos. ¿Buen abogado tienes tú, hombre? ¡Qué hombre! ¿Buen abogado tienes tú, eh? ¡Claro! ¡Madre mía! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Que te esperes! ¡Es que es tonto! ¡Oye! ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Tiene que, es que mire cómo está esto, ¿lo veis? ¿Lo veis? Es tonto. Y esperase al otro, que también tiene mandanga. O si no, atento, atento. A ver, Francisco, ¿y a ti cuántos años te han echado? Hombre, guardia. Pues según el día. ¿Cómo que según el día? Explícate. A ver, guardia. Pues cuando vuelvo de esta farsa, más vestido y más arreglado, pues me echan bastante más edad. Ahora cuando el tío va arregladito, afeitadito y perfumadito, me echan bastante menos. Guardia, ¿qué dices? Ya veis, que a la vez está. Pero bueno, basta de cachondeito ya, ¿eh? Que le meto una pata al kiosco. Si es que nos está provocando el llamarnos tonto. Guardia. ¿Qué te pasa ahora? Ahora tengo un problema. ¿Qué problema tiene? Que le tengo que escribir una carta a mi mujer. Sí. Y no sé qué escribirle. A ver si usted me puede decir cosas bonitas como paella. ¿Vale? ¿Vale? ¡Guardia! Porque a mí se me da muy bien escribir letras. ¡Y ya me pa! Y de mi entra yo creado. Estoy aburrido. Bueno, compañero. Bueno, tú no tienes un teléfono de formoder, ¿no? Una vega por internet, hijo. Eso, eso. Que en la cárcel ya tenemos bandas anchas con wifi. Venga, guardia. Que yo ya estoy preparado. Cuando quiera, empiece. ¡Guardia! ¡Una tía! ¿Qué quiere tema? ¿Qué quiere tema? Vale, vale. Pues dale el tema que quiera. Dale caña. ¿Vale? Venga. Empiezo, Ricardo. Coges tus lápios y un boli. Aquí está. Digo un láp... Sí, sí, aquí está. Un lápio... Sí, sí, que está aquí. ¡Vamos! Venga, empiezo, ¿eh? Vamos a usar mi inteligencia como poeta. Querida milagro. ¡Eh! ¡Halto la diletia! ¿Tú cómo sabes que mi muestra llama milagro? A ver... No, no, a ver... Es que un día la conocí en la puerta de la cárcel cuando me vino a visitar. ¡Ah! Pues vaya asunto que me había dado, hijo. Yo creía que le había dicho de casualidad. Es tonto. Es tonto. ¡Y cómo eres! ¡Guapa! ¿Estás casada o soltera? ¡Casada! ¿Y cómo te llamas? ¡Milagro! Sé que me echas de menos. Que me quieren mucho, mi amor. ¡Se está quitando la ropa! ¡Que tiene mucha calor! ¡Joder! Guardia, no sé si va justo o separado. ¿Cómo se pone, mi amor? ¡Se está quitando la ropa! ¡A esta tía le va la marcha del tirón! ¡Separado! ¡Se pone separado! ¡Separado! ¡Se pone separado! ¡Se pone separado! ¡Dilo, hijo! ¡Venga, sigo! Aunque no tenga libertad, sé que nuestro amor es de verdad. Y sé que me vendrás a visitar. ¿Qué hace dos años que no ve a tu marido? ¿Qué hace dos años que no ve a Ricardo? ¡Pues yo lo tengo aquí al ladito! ¿Listo? A mí todo esto me parece muy cursi. ¿Muy cursi? Bueno, pues te lo digo más normal, menos poético. ¿Vale? ¿Menos poético? Sí. Venga. Aún recuerdo cuando te descubrí ese lunar que tenías en el ombligo. Guardia, me parece a mí que está usted equivocado con lo de los ombligos, ¿eh? ¿Como si lo conociera? ¡No! Exactamente. ¿No? ¿Sí? Guardia. Es que no. ¡No! ¿Tú que me has dicho a mí antes? ¿Eh? Que parece como si usted la conociera. Ajá, ajá. Eso. Es que hoy en día un lunar lo tiene cualquiera. Guardia. Lleva usted toda la razón. Esta día también lo lleva. A ver si te compras un móvil. Escribe, escribe. Escribe. ¿Qué estoy escribiendo? ¿Para qué me va a llamar un reloto? Y me mandas un WhatsApp. De amor. A mi mujer no le gustan las nuevas tecnologías. Me está poniendo una videoconferencia. ¡Qué guarra en la tía! Han hecho, han escuchado, han hecho guarra. Han hecho guarra. Pues tú has escuchado bien. No me parece que está usted equivocado con lo de lunar, ¿eh? Que no, Ricardo. Que todas las mujeres lo tienen. Pues yo conozco a tu Irene. ¿Y no lo tienes? ¿Que tú conoces a mi Irene? Sí, sí, sí. Ya te gustaría a ti conocerla ya. Ya te gustaría a ti conocerla. ¡Guardia! ¿Qué? Esto de internet no vea cómo es. ¿Por qué? Ahora estoy hablando con una tía que lleva puesta una gorra de policía. Hostia, qué morbo. Qué morbo. ¿Y te ha dicho algo? Y por favor, no me mientas y sé sincero, ¿eh? Pues sí, me ha dicho que no llegue usted muy tarde. Que se le enfría el puchero. ¡Ja, ja, ja! No sabía yo, claro. Claro. No sabía yo que su Irene también era madero. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Pero qué os creéis? ¿Que a mí me afectan las mentiras que estáis insinuando? Mi Irene sería incapaz de hacerme algo así. Porque me respeta. ¡Me idolatras! Y te lo pones en el doblado. ¡Me idolatras! No, ahí está. Espérate, espérate. Me idolatras. Y juntos tenemos el camino hecho. Os tuvo que costar un aumento. Un huevo el aumento de pecho. ¡No! ¡Vardia! ¡No! Tranquilo, hombre. Si es que nosotros tenemos que divertirnos en algo. Ah, vale, vale. Mira, un día de esto nos va a dar la libertad. Sí. No ve lo que el gobierno está recortando. ¡Va a decir que no te recortes mucho! ¡Que te vamos a terminar buscando! Tienes que reconocer que eres un poco bajito. Vale. Bueno, Ricardo, a ver. Sí. Y cuando salgas de la cárcel, ¿qué piensas hace con tu vida? ¡Oh! Cuando yo salga de la cárcel... Y ahora que eres joven, lo primero que voy a hacer es buscarme una nota. Así, como yo, altita, como yo. Después me voy a casar. Voy a tener hijos. Después me voy a comprar un piso. Y voy a tener una hipoteca. Si es que lo veo, vamos, lo veo. Y todo esto con desempleo. ¡Guardia! ¿Qué? Pues yo cuando salga de aquí, quiero trabajar en la fundación del carnaval. ¿Y por qué? Porque así puedo convencer al jurado, que no sé dónde está... ¡Para que nos meta en la final! ¡Guardia! ¿Usted no decía que esto era de máxima seguridad? Sí, lo es. ¿Que esto era de alcatraz? ¿Mínimo? Sí, sí. Pues mira. Hola, Carlos. Hola. Pero bueno. ¡Niño! ¡Ay, cómo viene al caide! ¡Ide! ¡Al caide! ¡Pierre al caide hermano! Yo estoy enchufado aquí. ¿Qué digo yo, guardia? Entonces tú ves que este año no quería tu abuela, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Que es un respeto! Un respeto a la playa. Aquí no hay respeto. ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡Un respeto a la máxima autoridad! ¡Qué gracioso eres! ¡Guardia! ¿Usted quiere ver lo que es un respeto? ¡No! Este es que es más bruto. ¡Toma el respeto! ¡Es más bruto que un taco piedra ahí! ¡Toma! ¡Ya que no puedo con ello! ¡Miguel! ¿Cuándo te vas a venir a jugar el parche conmigo? ¡Acapo! ¡Miguel que está volado perdido! ¡Este está volado! ¡Como usted! ¡Tú, yo y Manolo! ¡Miguel que está volado! ¡Pero con quién habláis! ¡Yo con Manolo! ¡Este! ¡Yo no hablo con nadie! ¡Este es el que está hablando! ¡Es que yo no veo a nadie! ¡Que dice Manolo! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo veis! ¡Sí! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Pues yo no lo veo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice Manolo? ¡Pero no te quedes con la gente! ¡Ya! ¡No hay nadie! ¡No que va! ¡Ni hay nadie! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mamía, Boquelona no está viendo! ¡Este es con la Boquelona! ¡Sí, ya lo ve! ¡Es que está! ¡Boquelona! ¡Eh! ¡Este año cómo tengo la voz! ¡Hoy! ¡Va a quedar engozado! ¡Una mierda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá con los cuplén! ¡Vamos con los cuplén! ¡Vamos con los cumpleaños! ¡Cógete el pito! ¡Bueno! ¡Tenemos un respeto! ¡A la noche que va! ¡Miguel por favor! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos a seguirlo! ¡Miguel! 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 ¡Miguel que no puede hacer que descarga! ¡Miguel que no puede hacer que descarga! ¡Me cago en tu muela, Miguel! ¡Vamos con un cumpleaños! ¡Cupleaños! ¡Escrito por Eduardo González! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Ahhh! ¡Vamos allá! Cuando yo voy en el coche... ¡Escuchando carnaval! ¡Miguel! 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 parece gracioso y si pongo una comparsa la tía joía se parte el coco. Pues yo ya le he dicho xoxo el año que viene saco un cuarteto y ella me ha dicho y el año que viene tú vas a ir. No te preocupes tesoro que vias llamados amigos. Mientras tú montas el cuarteto yo vias queda pa montarme un trío. El patio de mi cárcel es particular. Aquí está el que se agacha pim pam pim pam pim pam. Agáchate y vuélvete a agachar. Ya no me agacho más. Guardia. Es que hoy ha venido un compañero tuyo. Sí. Me ha puesto ese cartelito. Apercate. Apercate con un metro hombre. Con parsa 100 euros. ¿Qué? 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 Con parsa 100 euros. Bien. Murga 100 euros. Bien. Cuarteto 60. Coño ¿esto por qué? ¿60? Ah claro. Es que así al concejal le salen las cuentas. Claro. Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿El concejal? ¿El concejal? ¿El concejal? Estos son los cuentas que son el concejal de nuestra zona. Ah vale, vale. A todos los grupos 100 euros. Nosotros 60 porque somos un grupito. Somos tres. Exacto. Ahora si viene un coro. Eso. No. Tren a los cuatro. Es verdad que no veían los cuatro. No lo ven. Dame un abrazo ahí. No. Que va a romper la cárcel. Vamos. Vente acá. Niño. Guardo. ¿Qué quieres? La cárcel. La cárcel está ahora llena. Pues aquí solo me aporté. Gordo, me voy a cagar en todo tu muela, gordo. Bueno. ¿Qué respecto es este? ¿Ah! Y ya lo has pedido. ¡Ahhh! Ahhhh! ¡JaJaJa! ¿Que esto es serio? ¡Ay, coño tu hermana! ¡Ahhhh! ¡JaJaJa! ¡ eto pero que esto es serio! ¡avoir vente acá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No tengo orden aquí, policía. M ¡venen! ¡vale, vayan! ¡Vanen! ¡Vaman! ¡Vanor! ¡Van! 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 ¡La cárcel está ahora llena! La cárcel está ahora llena de gente preparada Políticos y banqueros que estaban jantitos de robar Mi primo José María se fue a robar el otro día Mi primo como es tan torpe se fue a robar la comisaría El calabozo de enfrente estaba lleno de concejales Y el calabozo de al lado estaba lleno de diputados Mi primo ya tiene amigos y ha visto el cielo abierto Porque con esa juntera se queda libre en cualquier momento El patio de mi cárcel es particular Aquí todo el que se agacha, pim pam, pim pam, pim pam Agáchate y vuélvete a agachar Y a lo que se agachó más A mí tú sabes que es cuatro días más buena? Yo era Monster High Por eso ¿A dónde están hablando? Yo no puedo ser Este no bebe ni habla ¿Has visto la misma cosa que me he buscado? No, los dos mamores esto Guardiá Bueno Guardiá Guardiá Bueno Guardiá Popurrí Guardiá Popurrí Guardiá ¿Qué? Le falta a usted un huarqui Cocaqui Huarqui Huarqui A huarqui A que no me sale la palabra de huarquitarqui ¿Dónde está? El chibato El chibato el gordo Venga Es que yo con esto me comunico Bueno Guardiá Entonces ¿qué vamos a hacer? Popurrí o el tema libre? Tema libre, tema libre Tema libre ¿Y ya nos vamos? Venga Tema libre Vámonos Tema libre Venga El telón ya mismo Ya mismo cae Vamos allá Tema libre ¿Cuánto tiempo llevamos? 34 minutos llevamos Coño Tira ya El coño de tu hermano Digo el coño Tema libre Tema libre O Popurrí Eso es Qué desastre Antonio dile algo hijo A ver Es que Tema libre Guardiá ¿Qué? ¿Qué ha quedado? Te voy a borrar el nombre de Ramón Guardiá ¿Qué? Se abre el telón Sí Este ya está bien Y se ve a un niño Vestido de árbol Mira con un huracán Increíble ya Pensaste total Esto es para irnos ya Esto es para irnos ya ¿Cómo se llama el cantante? Ya no sé Juanito Va De rama Tengo que hacer un agujero Para poderme escapar Para poderme escapar Con tan solo La cuchara Y bien uña afilar Pero ahora tengo un problema Lo haré por el suelo Aquí solo hay rea Al terminar el agujero Introducí la cabeza Debajo pasaba De abajo pasaba el metro Si me atropellas No verás Si el metro es maldeño Y aquí todo se retrasa Cojo y me escapo tranquilo Porque en diez años No pasa Lleva solo quince días Y ya está Loquito por salir Ya le queda poco para la libertad Le queda el popurrí Libre Libre Como el guion y el farruquito Y la pantoja Quiero ser Libre Como todos los sediles Del PP Y del PSOE también Libre Como tantos presos Que ahora en huelga De hambre están Pues yo voy a ser igual Mi huelga va a empezar Ahora todas mis comidas Van sin sal Aquí está Mirella tan feliz La comida Pa' este Y pa' mí Quizás también Para mí ¡Manolo! ¡Tú a dormir! De primero Hoy tenemos Una ensalada De arroz Sin tomate Sin lechuga Por supuesto Sin arroz Y de postre Nos han puesto Una fruta Variada Se tiene que haber Variado Porque aquí Es que no hay nada Pa' 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 Ramón Ramón Ven Guardia ¿Qué? Guardia Ven Ramón ¿Cómo que Ramón? Ramón Yo me llamo Daniel Ramón Ven Daniel El coño de Humana Ven Me llaman Ramón 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 Y yo me llamo Dani Mira qué plan Me llaman Ramón 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 Y es que no se entera No, 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 no Me llaman Ramón 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 Que así no me llamo Claro que sí Yo me llamo Dani Desde que era chico Te lo digo una y otra vez Yo me llamo Dani Mira que os lo juro Dani de Daniel Te llamas Ramón Te llamas Ramón Que no, que no Fíjate de nosotros No, no Te llamas Ramón Que no, que no Y es que no te enteras Que no, que no Te llamas Ramón Que no, que no A ver si te enteras Lo mismo que tu tío El que tiene un piso Entre Belén, Málaga y Torró Tú no te llamas Dani Te va a llamarte Dani Tú te llamas Ramón Me llamo Ramón 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 Muy bien Dani Ramón Muy bien Dani Me han comunicado que ya soy libre, que os dé la libertad. Así que ya sabéis, si me queréis, coge la puerta. Y si me queréis, irse. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita que es mi niña! ¡Qué bonita cuando llora! No se calla la jojía, ni aunque le ponga la dora. ¡Qué bonita que es mi niña! Esta niña tiene guasa, no me siga, sigo llorando. La veo en una comparsa. ¡Ay! ¡Ay, garaví, 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 ay, garaví! Este cuarteto, señores, se tiene que despedir. Y vámonos pa' la calle, nos vamos a divertir. Y si tenemos que vernos, que no se haya la unir. ¡Ay, garaví, 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 ay, garaví! Este cuarteto, señores, se tiene que despedir. Y vámonos pa' la calle, nos vamos a divertir. Y si tenemos que vernos, que no se haya la unir. ¡Qué bonita que es mi niña! ¡Ay!